...morte de Chop Corre Chop Chop Sigue vivo Te cuido ¿Se va a parar? Ya creo que no No, mi gato, no, mi gato Don señor Chop ¿Qué le pasa a taxistas? A mí se le quita la gana de chocar perro Chop, chop Chop, chop Ya, señor Chop Voy a correr por allá, voy a haber dicho